Esta es la nota que ha generado muchos comentarios. La noche del viernes sobre el cielo de Ciudad Juárez en la zona de Guarefil se observó una bola de lumbre. Posteriormente aparecieron varios objetos luminosos sobre el cielo. Se comunicaron a la redacción de esta televisora al servicio de emergencias de la Policía del Paso y de Ciudad Juárez sobre estas luces extrañas que paseaban sobre el cielo de manera rápida hasta que se desaparecieron. Mucha gente se ha comunicado a través de los correos electrónicos para decir que observaron. Pues mira, mientras son peras o son manzanas, podemos decir que son ovnis. Nadie nos ha dicho qué es. Un mosquito, mira. Eso sí sabemos qué es. Pero aquello... Y no es el mosquito Culex, ¿eh? No, no. Aquello está raro porque, mira, no se eleva. Está constantemente en... No, pero fíjate que esto ya no lo pudo captar el camarógrafo a todo su esplendor porque se bajó del... Se salió de la carretera donde venía y a grabar. Pero dicen que observaron primero una bola de fuego. Y de ahí se desprendió esto. Pero bueno. Bueno, pues ahí está, Edgar. Dicen, según los que saben de estos temas, que creen en ello, porque también hay mucha gente escéptica, que ha habido varios avistamentos este año aquí por el rumbo de Ciudad Juárez, ¿eh? Gracias. 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 Gracias.